Hay lugares en la tierra en los que puedes simplemente ver hacia arriba al cielo y te quedas sin aliento. Una épica vista nocturna llena de estrellas y... ¿otras cosas? Veamos si podemos encontrar uno cerca de donde vives. El Monumento Nacional de los Puentes Naturales, en Utah, sería un buen lugar para empezar. La Reserva de la Biosfera de Rund, en Alemania, también está muy bien. Luego está el Parque Nacional Iryomote Ishigaki, en Japón. Y siempre tenemos el Parque Estatal Cherry Springs, en Pensilvania. Pero entiende esto. Las estrellas que ves cuando miras hacia arriba podrían ya no estar ahí. Esto se debe a que algunas están tan lejos que su luz tarda años en llegar a nosotros. Por ejemplo, de Ned. La suya tardó casi 3.000 años en llegar hasta nosotros. Así que la luz que vemos tiene en realidad 3.000 años de antigüedad. Más cerca de casa, volando por el espacio, los asteroides. Estos pedazos de roca vienen en todas las formas y tamaños. Algunos ni siquiera están hechos de roca, y otros son del tamaño de planetas enanos. Eso es enorme. Por ejemplo, Ceres. Un planeta enano situado entre Marte y Júpiter se encuentra con sus otros compañeros en el cinturón de asteroides. Piénsalo así. Si el planeta Tierra tuviera el tamaño de una moneda de 5 centavos, Ceres sería del tamaño de una diminuta semilla de chía. ¿Recuerdas esa enorme roca espacial que supuestamente acabó con los dinosaurios hace tantos años? Por supuesto que no. ¿Ni siquiera estabas ahí? Eso fue un asteroide completo. No solo un meteorito. Los asteroides normalmente se rompen cuando golpean la atmósfera de la Tierra, dividiéndose en un montón de pequeños meteoritos. Pero este grandote era tan denso y masivo que sobrevivió al viaje. Todo en una pieza. Lo que golpeó a los dinosaurios fue algo auténtico. Ese asteroide, el que aniquiló a esas pobres criaturas, se cree que tenía unos 13 kilómetros de ancho y causó todo ese daño. Después de que un asteroide entra en la atmósfera de la Tierra, se acelera como loco. Por eso fue tan poderoso. Si hubiera bajado flotando con la ayuda de un enorme paracaídas, bueno, no habría pasado gran cosa. Y hoy incluso podríamos tener dinosaurios como mascotas. O peor, podrían ser nuestros gobernantes supremos. No te preocupes, la mayoría de los asteroides se comportan bastante bien. Sentados tranquilamente en ese enorme anillo entre Marte y Júpiter. Como nuestro planeta enano amigo, Ceres. Hay más de 200 asteroides masivos en el anillo. Pero los hay de todas las formas y tamaños. Y no podemos ignorar a los pequeños, que también necesitan amor. Y hay muchos, no son tan chicos. Hay casos de asteroides que se acercan bastante a la Tierra. Y eso es definitivamente algo que queremos evitar. Pueden ser interesantes y divertidos de ver. Pero podrían causar graves problemas si se estrellaran contra nosotros. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Básicamente observar e informar. Los científicos rastrean cualquier asteroide cercano a la Tierra e intentan predecir su viaje a través de nuestro sistema solar. Los que se acercan mucho se llaman objetos próximos a la Tierra, o NEOS. Se calcula que el mayor asteroide que se ha acercado a la Tierra tenía unos 6,4 kilómetros de ancho. Eso equivale a unos 70 campos de fútbol. Son bastantes. Aproximadamente una vez al año, un asteroide del tamaño de un auto golpea la atmósfera de la Tierra. Nuestra atmósfera es bastante buena para romper a estos chicos. Así que todo lo que se ve es una pequeña bola de fuego que cruza el cielo. ¡Fuegos artificiales gratis! Septiembre de 2017. Esa fue la última vez que un asteroide realmente grande se acercó a la Tierra. El próximo, la NASA dice que no será hasta alrededor de 2057. ¿Y los más pequeños? Aparecen cada dos años y solo tienen entre 0,9 y 1,8 metros de ancho. El más pequeño llegó en 2008 y solo medía poco más de un metro. Es decir, probablemente puedas estirar las piernas así de largo. ¿Y qué hay con los que de hecho han golpeado la Tierra? Algunos de ellos causaron un gran impacto, dejando un cráter donde se estrellaron. La mayor zona de impacto conocida de un asteroide es el cráter de Bredefort. Y es enorme. Tiene unos 290 kilómetros de diámetro. Esa es la distancia de Nueva York a Boston. Está en Sudáfrica y tiene unos 2 millones de años. Entonces, ¿qué pasaría si un asteroide estuviera en curso de colisión con la Tierra? ¿Qué haríamos? Láseres. Si apuntáramos con potentes láseres al asteroide durante el tiempo suficiente, podríamos cambiar su rumbo. También podríamos utilizar un tractor de gravedad. Esta teoría implica el uso de una nave espacial para orbitar alrededor del asteroide, sacándolo lentamente de su curso. Pero todo esto es muy de ciencia ficción. El único método que probablemente acabemos utilizando es el de lanzar naves espaciales contra el asteroide. Con suerte cambiaría de rumbo o se dividiría en trozos más pequeños y menos peligrosos. Pero digamos que uno choca con la Tierra. ¿Qué sería peor que impactara en una ciudad o en el océano? Golpear una ciudad sería bastante devastador, pero probablemente habría mucho tiempo para evacuar. Tendrías tiempo para volar o conducir a otra ciudad, aunque podría ser difícil encontrar una habitación de hotel. Aún así, los edificios y los puntos de referencia desaparecerían. No habría más parques, calles o casas. Si un asteroide golpeara a una ciudad en primer lugar, se sentiría como un terremoto masivo. La gente de pueblos lejanos probablemente sentiría el impacto. Luego, el fuego comenzaría a incendiar por doquier. Eso es debido a todas las fábricas. Gasolineras, líneas eléctricas, objetos flamables por todos lados, edificios, autos, árboles. Un montón de cosas estarían en llamas. El asteroide también dejaría su marca. Habría un enorme cráter justo en medio de la ciudad. En los 1700s, Lisboa, en Portugal, fue arremetida por un terremoto y un tsunami justo después. No es una gran sorpresa. Lisboa quedó totalmente destruida. Tardaron siglos en reconstruirla por completo. Pero luego de la remodelación, la ciudad estaba mejor que nunca. Tenía calles más anchas, más negocios y el lugar tenía una imagen totalmente nueva. Después de ese terremoto, Lisboa se levantó de nuevo y estuvo mejor que nunca. Así que, si un asteroide llegara a golpear un pueblo moderno, sin duda podríamos aprender de su ejemplo y construir uno mejor. Imagínate esto. Una ciudad futurista y ecológica. Una con muchos espacios verdes, carriles para bicicletas, lo suficientemente anchos para todos. Rascacielos que desaparecen de la vista. Las carreteras tan perfectas que no habría tráfico. Aceras por las que se ha divertido caminar. Un lugar en el que prosperen las empresas y haya puestos de trabajo para todos. Una ciudad alimentada únicamente por energías renovables y con un montón de buenas vibras por parte de sus habitantes. Incluso podríamos tener cosas nuevas y locas que nunca antes habíamos visto. ¿Qué tal ir al trabajo o a la escuela en una tirolesa? ¿O un enorme centro comercial subterráneo que se extiende por muchos kilómetros? ¿O qué tal puentes y túneles transparentes? Eso sería increíble. Quizá podría finalmente recibir todas mis entregas por dron. ¿O de alguna forma no tener que sacar la basura nunca más? En el peor de los casos, podría convertirse en un santuario para la vida salvaje. Dejar que la naturaleza siga su curso y que los animales salvajes vivan ahí, libres y felices. En pocos años, todo el lugar estaría verde y lleno de vida. A los animales les va muy bien una vez que todos los humanos nos mudamos. Sin embargo, si cayera en el océano, a menos que estuviera cerca de la costa, el daño sería mínimo. El agua absorbería la mayor parte de la energía del impacto. Es como tirar una piedra en un estanque. Seguro que causa algunas ondas, pero incluso estas desaparecen luego de un tiempo. El gran peligro sería que provocará un tsunami, como en Lisboa. También podríamos explotar el asteroide. Podría estar lleno de metales preciosos, como oro, plata, platino u otros que nunca hemos visto antes. Los científicos han tratado de encontrar una forma de extraer asteroides del espacio y traer los metales a casa. Pero ese tipo de proyecto sería ridículamente caro, así que no merece la pena. Pero si un asteroide llamara a nuestra puerta, estaríamos encantados de explotarlo. Por ahora, esperemos que se queden en el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!